Luego fue de su humanidad, emisión Con el corazón destrozado, que nuestro abogado Soy tan desdichado, que quisiera morir a él En fin de todo es la mentira, palabras al viento No solo que han dicho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que jamás fue la verdad Él me mintió, no me amaba nunca de amor Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era un solo juego, fue de su humanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás no importaba Yo fui de la gente, la madre que no amaba En fin de todo es la mentira, los besos la rosa Las cosas claritas que me gustan en el día Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Quiero que lo que le juegue a mi piel, en sus dedos Él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió Él me mintió Les salimos, un buen aplauso Gracias a esta tiguita De Armando Miguel Siquelito Por supuesto queremos invitarles con el medio para que nos acompañen En este próximo 13 13 de marzo estaremos con la primera eliminatoria Capitulco Nacional de cada one Y por supuesto